Por unanimidad, el Consejo de Zapal, en sesión ordinaria, aprobó la destitución del director del organismo, Leonardo Lino Briones, y por mayoría fue avalada la contratación de Angélica Casillas para sucederlo en el cargo a partir del próximo 26 de junio. El candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, cerrará su campaña el próximo miércoles 27 de junio en Guanajuato, así lo informó el dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda, durante su visita a León. Además, indicó que de acuerdo con encuestas propias, la desventaja de Anaya respecto al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es de entre 7 y 9%, por lo que es un margen remontable de aquí el 1 de julio. Durante la lluvia registrada la noche del pasado miércoles y madrugada del jueves, las colonias Nuevo León, Echeveste y Medina tuvieron encharcamientos de 40 a 50 centímetros, mismas que fueron atendidas. Las presas y bordos se encuentran al máximo de su capacidad y se desfogan. Tránsito monitorea Tajo de Santa Ana, Río de las Liebres, Malecón del Río y Alfaro para realizar bloqueos si es necesario. Se cuenta con un registro de 30 puntos con algún tipo de riesgo de encharcamiento según el Comité de Prevención de Inundaciones de León. De mantenernos primero alerta y segundo llevando a cabo acciones que nos permitan evitar en lo más posible inundaciones o encharcamientos en algunos casos. Afortunadamente hoy en lo social solamente podemos identificar algunos encharcamientos diferentes niveles, podríamos hablar desde 15, 20, 50 centímetros que es donde logra penetrar el agua pero afortunadamente también no hemos sufrido daños importantes en viviendas. En Silao se registró una precipitación pluvial fuera de lo común con 76 milímetros de acuerdo a lo informado por su sistema de agua y alcantarillado. Hay afectaciones en zonas que bajan del Cerro del Cubilete como la Colonia La Curva, El Faro, Reforma y el Boulevard Emiliano Zapata. Se realizó la rehabilitación del camino a la Comunidad del Pozo de Gallegos, la cual se encontraba incomunicada, y se realizó la construcción de un bordo de mil costales en Acapulquito para contener el agua y encauzarla. Esto entre las acciones destacadas según autoridades municipales. Este 21 de junio es el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, o ELA, enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso que ataca las neuronas y la médula espinal. Al principio causa problemas musculares leves y algunas personas notan problemas para caminar, correr, escribir y hablar. Los síntomas tempranos son fatiga y debilidad. En etapas avanzadas se pierde la capacidad para respirar y el paciente debe permanecer conectado a un ventilador o medio de apoyo para darle soporte a su respiración.